Hola, hola, mi gente linda, mi gente, que se agarren todos los hermanos Rivera, incluyendo a Juan. Doña Rosa Rivera nos dice que ella, con los ojos cerrados, le dejaría la albacea a Rosy, pero que Rosy no la quiere. ¿Usted ha pensado en dejar a alguien de albacea? La otra vez en un video nos estaba platicando, Rosy, que usted le propuso que fuera ella también, pero ella ya no quiere más problemas. No, 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 ella ya no quiere, este, yo a mi hija, a ojos cerrados, le dejo todo lo que tengo, la dejo albacea, a Rosy. Este, no porque no les tenga confianza a los demás hijos, claro que sí, a todos los quiero, a todos les tengo confianza, pero ella es mujer, y una mujer cuida más que un hombre, muchas veces. Entonces, yo sé que, 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 con ojos cerrados, si metería las manos a la lombra, si Rosy se robó un pene de la compañía de Jenny. Entonces, no más que la gente habla, y la gente critica, y la gente dice, y este, me pusieron ayer, ahí, yo estaba, yo puse unos burritos, pero hay una ignorante que puso ahí. Bueno, y si Rosy y Juan salen culpables, se va con chiquis, no, ellos son mis hijos, ellos son mis hijos, los otros son nietos, pero Rosy y Juan son mis hijos, eso los parí yo, y yo sé quiénes son. Entonces, no hagan esas clases de preguntas tan estúpidas, porque, pues, lo dañan a uno, pero yo sé que lo que yo les enseñé a mis hijos, eso va a salir. Y Pedro tampoco, eh, papá nunca fue un hombre que les enseñó a robar, los enseñó a trabajar muy duro a mis hijos, eso se lo tengo que agradecer. Que los enseñó a trabajar desde chiquitos, los enseñó, pero, por el tiempo, hay una persona que, que se mete, pues, nada más, y los riberas estamos en el ojo del huracán diario, diario. Entonces, ah, si quieren, hagan sus apuestas, como cuando pelearon a los gallos, ¿verdad?, como cuando ponen apuestas, quiénes son, o qué tanto dinero hay, o qué tanto dinero se han probado. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, y vamos a ver qué dice esa auditoría. Vamos a ver. ¿Usted qué cree? Ahorita hay una persona que se llama Diana Sánchez, acaba de poner, que si usted viera a Jenny, ¿qué le diría? Pero hay que cambiar un poquito la pregunta. ¿Usted qué cree que diría a Jenny de todo esto, más bien, si ella estuviera viendo esto, estas reacciones? Mira, Jenny antes, cuando ella estaba aquí, le tenía una fe infinita a Rosy. La mandaba a cambiar dinero a Tijuana. En las facas del dinero que traían de México, faltaban billetes de asiento, faltaban billetes dos, tres. Gracias.